Que todos los mariachis de Jalisco Que vengan a cantar esta canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te haga falta yo No haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis de Jalisco Te vengan a cantar nuestra canción Que si esta noche no hay estrellas Que si este día no salga el sol Que estés tú solo con tu pena Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vengan a cantar nuestra canción Que si esta noche no hay estrellas Que si este día no salga el sol Que estés tú solo con tu pena Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vengan a cantar nuestra canción Y luego que cuando tú me abandonaste Que First Moon Gracias.